Compartir el espíritu Lipton, Fundación Telefónica Movistar. Canaliza las acciones de responsabilidad social de Movistar. Universidad de Montevideo, vos sabés que podés ir a más. Mercado Viajes, las mejores agencias de viajes del país en un mismo lugar. Buscá, compará y comprá. Anda, con la solidaridad organizada, el mundo anda. Mubi, Vivilo, Martinelli, única empresa integral de servicios fúnebres. Martinelli desde 1882. Y Montevideo Shopping, encontrá todo lo que buscás en un único lugar. Montevideo Shopping, siempre. ¡Qué gusto! ¡Fuerte el aplauso para recibir a los destacados! ¡Qué maravilla! Andrea, Beatriz, Luciano, Gabriel y el joven destacado Martin, bienvenido. Quedamos chiquititos nosotros, chiquititos, quedamos. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Ay, las caras. Pará, pará, si ya van a empezar a llorar, en la pausa estamos mirando atrás de ahí, y dice, por favor, pañuelitos, porque ya van a empezar a llorar, seguro. ¿Cómo estamos? Muy bien. Beatriz, estás nerviosa que no podés más. ¿Qué estoy haciendo? ¿Dónde estoy? Bueno, ¿cómo están pasando en estos momentos aquí, ahora justo en la visita de la tele? ¿Cómo están viviendo? Estamos muy contentos, la verdad, muy contentos y felices y agradecidos. Creo que es algo de todos, muy contentos. Muy lindo esto que van a estar viviendo en esta semana, que van a estar obviamente con una capacitación, que se van a estar conociendo entre ustedes, que también van a estar compartiendo un poquito más las historias entre ustedes, ¿no? Sí, las capacitaciones, la verdad, que es un premio hermoso. Estos días, todas las semanas nos están capacitando, ya empezamos con las capacitaciones. Son capacitaciones que nos están sirviendo muchísimo para todos los proyectos. Ya tuvimos capacitaciones de voluntariado, de gestión, de organización, de psicología positiva. Y seguimos con cosas que la verdad que nos están sirviendo mucho y nos están enriqueciendo a todos. Luciano, ¿por qué esa emoción? Fue, yo qué sé. Muchas cosas. ¿Te imaginabas todo esto que era destacado, te superó? Sí, del primer día. Es llorado del primer día. ¿Qué sentiste cuando recibieron la noticia de que habían sido nominados y de que eran parte de premios destacados? Lo primero como que no caí un poco, pero después está bueno, porque nosotros mismos podemos ser el impulso de mucha gente. Así como nosotros, es mucha gente también. ¿Describe la gente? Sí, mucho. Aparte, yo en particular, hasta Australia, tengo donaciones de leche para los niños. Y al otro día salí en mi historia, tenía una persona de Florida, mismo golpeándome las manos para ponerme la luz en la cancha. Qué tremendo. Eso es un poco lo que se ha logrado a través de todos estos años de destacados. Que más allá que sabemos que el fin de semana, este próximo sábado, vamos a conocer a quién es el destacado, quién eligió la gente a través de su votación, que ya vamos a estar repasando eso porque es hasta hoy que pueden votar. La visualización de cada una de las historias hace eso. De que el vecino que de repente lo tenías ahí a un par de cuadras de tu casa, que no sabía de eso, viene y te dice, hey, qué divino esto. El efecto dominó que hablamos siempre. Es tremendo. No ha pasado mucho. Es tremendo. Decir, nosotros hace muchos años la mayoría que lo hacemos, y que la gente decía, ah, no sabía que lo hacía. Porque nosotros lo hacíamos siempre callado, ¿no? Claro. De golpear muchas puertas que también se nos cerraron. Sí, o en la chiquita, en el boca a boca. Ahí en la feria te veíamos conversando con el vecino y diciendo, te espero hoy, sí, para darme una mano en lo que pueda, ¿no? Y después que salimos en destacado, esas puertas que siempre se nos cerraron, al otro día se nos estaban abriendo solos. Así que es bueno que la gente lo postule, como lo postule a nosotros, y que tengan fe. Y la parte de las ayudas que tenés. Yo por lo particular siempre lo hacía, lo que me entraba a mí. Gabriel, vos hablás en tu historia de una nueva oportunidad, ¿no? De un nuevo comenzar, y vaya que has tenido una nueva oportunidad. La palabra oportunidad es la clave de todo esto que está pasando. Es una gran oportunidad que tienen los seres humanos que de repente no tienen voz. Y a través de este medio, ahora, muchos que ya nos están mirando en el penal de libertad, en el CONCAR, en vaya a saber qué cárcel, y están de repente sintiendo adentro de sí que ellos quieren de repente cambiar su historia. Hubo una decisión mal tomada en un momento determinado de su vida, y eso activó realidades que hoy viven, pero que ellos no saben cómo hacer para poder cambiar esa realidad. Y hay atrás de ellos una madre, hijos, una novia, una esposa, personas que sufren y que no tienen nada que ver con ese asunto. Entonces, esto quizás les da esperanza, les da una oportunidad, valga la redundancia. Sí, sí. Ahora, con respecto a eso, el primero que se tiene que dar una oportunidad es uno mismo. Exactamente. Por eso dije que hay personas que están viendo este momento, este programa, o destacados, y quizás en mi persona se puedan identificar personas que digan, bueno, yo no quiero más seguir con esta vida, yo quiero tener otra oportunidad. Pero hay que ver que el sistema quizás no tiene y no contempla oportunidades reales. Entonces, nosotros estamos quizás representando a aquellos que no tienen voz, que nadie ve, porque están adentro de una celda, porque están sumergidos en la mentira que nacieron para sufrir. Y yo creo, estoy seguro, que son personas importantes, que tienen muchas cosas adentro, que hay que ayudarlos a destacarlas. Beatriz, en tu caso, quisiste ser maestra, no tuviste la oportunidad, porque tuviste que salir a trabajar muy jovencita. No tuve la oportunidad, entonces a mí me gustó que ahora como yo brindarle a aquel que capaz que no tiene su oportunidad, entonces que descubra sus talentos, las capacidades que tienen, desde muy temprana edad, para que un día puedan lograr lo que verdaderamente quisieran hacer. Además, como en la sociedad misma, los valores positivos están muy escasos, también brindarles apoyo en valores positivos, vamos a decir, más allá de los valores positivos, para, vamos a decir, en sí. Confianza, verdad, esperanza. Claro, que ellos se den cuenta que tienen herramientas y valen. Claro, porque ellos confían así en uno, uno le brinda amor, entonces ellos se sienten como más abiertos, y yo de mi parte quiero agradecer a las empresas, porque a todo Canal 12, a Cruz y a todos los que hicieron posible esto, porque un pueblo tan chiquito como donde yo vivo y muy lejano, allá perdidito, en un rinconcito, se diera a conocer, porque ellos, vamos a decir, nosotros teníamos pocos recursos, donde tenemos un muñeco solo que pelean por el muñeco para jugar, porque, entonces, yo antes de venirme para acá, llegó un auto de 33 lleno, que dejé, bajé todo así, todo paquete, 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 no sé ni lo que viene, pero venían bolsas de peluches, todas esas cosas, me están llamando un chefe que quiere ir a dar clave, entonces, se han abierto muchas puertas, las cuales antes yo golpeaba y nadie, nadie, este, nadie me daba bola, vamos a decir. Sí, sí, tal cual. Claro, entonces, como por esto como que se ve más visible, la gente se dio a conocer todo ahí, además por la zona también del pueblo, donde vivimos que es tan chiquito, tan que no hay oportunidades, y para los niños no hay oportunidades. Y por primera vez en destacados, se destaca a un joven que no está dentro de la votación, pero sí, por primera vez, se destaca la gran labor que viene desarrollando hoy en tan temprana. Bienvenido, Martín, es un placer que estés aquí. Bueno, muchas gracias. La verdad que súper agradecido y feliz que todavía no caigo estar acá junto a estas personas hermosas, y que todo esto empezó en febrero de este año y no hemos parado de crecer, hemos estado con figuras políticas, hemos movido a miles de jóvenes, y que realmente, gracias. Y que nada, que algo está pasando y hay que actuar, y que ya mismo cuando salió mi historia han destacado ya más personas escribiéndonos y contactándose, quiero sumar, quiero poner mi granito de arena, más personas queriendo aportar. ¿Estás consciente del rol que tenés siendo tan joven, contagiando a otros que de repente están en una edad donde decís qué me gusta, qué me representa? Está buenísimo eso. Sí, tal cual. Y más que nada, que esto es una problemática que los jóvenes vamos a tener que lidiar, entonces se siente bien seguir inspirando y juntando a más gente porque tenemos que juntos hacer algo. ¿Cómo estás viendo la capacitación que se está dando aquí en la tele con los diferentes participantes? La verdad que es tremendo. Hemos tenido capacitaciones de cómo manejar recursos, hasta de voluntariado, de cómo conseguir esa motivación, de cómo despertar la chispa en la otra persona, y es lo que vale. Es lo que estamos buscando. Pero además tienen todos algo en común, ¿no? Que es ese don de gente, esas ganas de aportar algo a la sociedad que yo y todos nuestros compañeros se los agradecemos porque realmente necesitamos gente así. Nos gustaría que nosotros estuvimos viendo ya las historias de cada uno, vamos a tener un programa especial este sábado por la pantalla de la tele, pero queríamos que nos cuenten acá personalmente un poquito la historia de cada uno, cómo trabaja cada uno de ustedes. De los proyectos que tienen ustedes. Ahí está. Bueno, Cine Azul surge como un proyecto voluntario en realidad, somos un grupo de profesionales, amigos, que nos juntamos, vimos la idea que está en otras partes del mundo, dijimos por qué no hacerlo en Uruguay, desde Brasil, fue que lo trajimos por Vanessa y nada, empezamos a hacerlo, ya hace tres años y medio que empezamos a hacerlo, al principio empezamos cinco voluntarios y ahora cada función somos 20 voluntarios. ¿Cuánta de qué se trata, Cine Azul? ¿Es un proyecto para niños? Es un proyecto que lo que hacemos es adaptar la sala del cine, ambientar la sala del cine para que los niños con autismo y adolescentes también puedan disfrutar de la función del cine. Lo que hacemos en realidad es adaptar el ambiente, por ejemplo, las luces están prendidas, el sonido es más bajo, el sonido lo adaptamos todo el tiempo durante la película, no es que siempre se mantenga el mismo porque vieron que la película a veces hay un estallido, hay una explosión o algo, entonces vamos regulando el volumen. Claro, todos esos detalles son muy importantes. Claro, continuamente se regula el volumen de la función, hay libertad de movimiento, el niño puede entrar, puede salir, puede correr, puede hablar mientras a veces hay un personaje que le gusta, que es la emoción, un niño a veces dice ¡Ay, está mi personaje! y habla o de alegría puede aplaudir mucho, todas esas cosas que capaz que desde la sociedad en una sala de cine tradicional dicen ¡Ay, mirá a este nene! Hacelo callar, es mal educado o algo que en realidad no es así, es que hay falta de información en la sociedad de lo que es el autismo y de lo que son otros trastornos en realidad. Entonces lo que hacemos que es la pata fundamental de nuestro proyecto es formar a la gente que está el día de la función también, a los funcionarios, a los voluntarios y le enseñamos a ellos cómo tratar a esos niños para que la familia pueda disfrutar con calidez de la función. Andrea, si llegan a ganar el premio destacado 2019, ¿cuál es la intención? La idea en realidad es expandir el proyecto al interior principalmente que ahora por destacados vamos a ir a Maldonado que eso es importante que después que salimos con la historia ya vamos a ir a Maldonado el 23 de noviembre vamos a estar allá en una función de cine y hacer más funciones de cine porque hacemos tres anuales y se llenan una por mes por lo menos. Exacto, es lo que queremos hacer hacer una por mes en Montevideo y empezar a expandir el interior para que todos tengan oportunidad de acceder al cine. Qué bueno. Beatriz. Beatriz, en tu casa contanos del nombre del pueblo cuántos son cuántos habitantes. Mi pueblo se llama San Jorge hay 400 habitantes más o menos y mi proyecto Centro Cultural Juntos surge desde mi trabajo yo trabajo de cocinera en un centro CAIF bueno entonces estuvo pasando una crisis el trabajo y ahí yo comienzo a hacer talleres el supervisor está en la ONG me apoya y está y después ya me tengo que ir por esquismotivo del espacio físico de ese lugar y digo por qué no conseguir un lugar y hacerlo continuar a hacerlo y bueno y ahí consigo un lugar es chiquito muy reducido pero nos instalamos ahí hacemos teatro dramatizamos hacemos títeres manualidad de plástica bueno recreación lectura hacemos todas clases de actividades y los niños que van desde temprana ahora yo trabajo yo trabajo de 7 de la mañana a la 1 de la tarde yo los atiendo ahora los atendía a las 2 de la tarde ahora los atiendo un poco más tarde porque como el sol está vamos a decir en una cestita van ahí después van dos horas y media tres horas por día tres veces a la semana trabajás con la parte creativa claro que estarían perdón precisando para bueno si ganases el premio destacadas yo el local que tengo es reducido les puedo decir que es algo sobre este cuadradito que estamos acá tenemos todo lleno de libro todo lleno nos sacamos este a su vez se llueve entonces yo estaría necesitando como para poder local necesito gente o para arreglar si pudiera ser conseguir ahí y después juguetes títeres disfraces sillas grandes que no tenemos para sentarse los niños más grandes no tienen silla herramientas para poder trabajar adecuadamente con ellos claro si herramientas eso si tal cual tuvieron muy buenas capacitaciones acá re buenas para orientarse mucho material bueno hasta acá venimos conociendo más allá de los proyectos y de las necesidades que algunas ya vemos que empiezan a llegar vos decías hoy nos contabas que ya te llegó una bolsa con un montón de cosas que no sabés lo que hay adentro empezaron a llegar los llamados del interior y de alguna forma eso ya es ganar ¿no? Luciano claramente emocionado también Luciano yo me emociono muy fácil pero es hermoso yo vivo soy de Florida vivo en el barrio español en Florida el barrio español es como un barrio muy identificado como que no bajan repartidores cosas así la policía no entra pero no es tan así la gente a veces y yo arranco el proyecto soñando por los niños por mi infancia vamos a decir yo tuve una infancia dura de muy chico me fui a mi casa y eso pasé mal y yo lo que quiero porque viste cuando te tiran la gente te tiran muchas como piedras como que te rechazas cuando vos sos niño porque haces cosas como todos niños andás mal vestido andás en la calle como que la gente te dice no, no vas a llegar o no te abren puerta porque pensando que vos como no estudiaste no hacés nada no podés llegar a nada y yo a través del fútbol me ayudaron mucha gente me ayudó cuando yo era chico me ayudó mucha gente yo le digo es como la vestruina no tenía departamento andaba un poquito en cada lado y yo me junto con mis señores me cambio para el barrio me mudo para el barrio español y yo siempre anduve como tenía algo con los niños siempre los niños andaban conmigo yo digo yo soy la gallina y son los pollitos siempre y empezamos con el fútbol a buscar que los niños se arrimaran a casa a hacer merienda y siempre había niños yo juntaba íbamos haciendo una comida y un día me sale nosotros siempre tuvimos en casa la idea de tener un merendero es un sueño que yo tuve siempre de ayudar a los niños capacitarlos y ayudarlos cosas que yo no tuve hacerlo con eso y un día me sale la propuesta de la escuelita y arrancamos con 5 niños un chifre y una piola ¿y ahora cuántos son? ahora 32 ¿y vos trabajás también? sí, hago changa feria pinto corto el pasto carpo donde me llaman yo estoy ¿y cómo es el trabajo de la comunidad? ¿colaboran entre todos? ¿ayudan? ahora sí tengo mucho colaborador hace un tiempito atrás como que era yo como yo digo yo la piola y el chifre y unos padres andaban conmigo y yo pasaba casa por casa a buscar niños me recorría a todo lugar y así llegamos a la cancha ¿y qué importancia tiene para esos niños esa distancia así de compartir? yo lo pasa que los niños yo lo veo de esta manera que a veces los padres están también vivimos todo el día al palo y no les prestamos mucha atención o algo no les damos como yo digo un abrazo a veces les damos un celular o algo y piensan que ya son felices pero eso yo por lo menos de eso te olvidás y la gran mayoría les pasa sin embargo un abrazo o algo te llena te llena el corazoncito a los niños y eso es lo que les falta me parece y poniéndole el respeto que se ha perdido mucho ser compañero ir poniéndole plantándole la semillita para que los niños porque me parece que ahí está el futuro y yo a través del fútbol lo que lo que intento hacer es darle otras oportunidades a los niños talleres, peluquera carpintero porque ya porque jugadores de fútbol de mil sale uno si sale sin embargo de mil capacitándolo van a salir veinte veinte carpinteros veinte peluqueros o los mil o los mil tal cual si cada uno tiene la herramienta si se le da la herramienta necesaria para defenderse hay una frase que dice no le regales un pescado a un hombre porque lo alimentarás un día enseñó a pescar y lo alimentarás toda la vida entonces más o menos por ahí tal cual Gabriel bueno esta historia comienza en una jaula en una celda cuestión de de dolor de arrepentimiento de haber hecho las cosas mal y que que los principales afectados fueron los chiquitos mis hijos las personas que me amaban y y en esa impotencia empecé a a tratar de de expresar eso hacia mis hijos pero era imposible porque yo estaba encerrado no tenía visita eran muchos años casi 11 años ahí privado mi libertad y y no tenía contacto con mis hijas allá cada tanto podía hablar por teléfono y un día eh mi hijita Priscila me dice papá me contás un cuentito y tenía que cortar porque era 3 minutos que tenía para hablar y le dije yo no te lo puedo contar porque tengo que cortar pero te lo voy a escribir te lo voy a escribir y ahí nace un un cuento la ballena Griselda eh es una ballena que anda paseando por por las costas uruguayas vayan con su familia y quedan callados en una tormenta se escapa de su mamá y su papá como son traviesos los niños y quedan callados en la isla de Lobos y ahí bueno tiene un encuentro con los lobos de la isla de Lobos el lobo Mauricio el lobo Barra Blanca y ahí le ayudan a volver a casa y es un cuento que habla de de mirar al otro eh su necesidad de empatía y soñé soñé que un día esos libros podían llegar a la escuela pública podían llegar a niños que de repente podían aprender a leer y a escribir y eso sucedió después de casi 6 años el 4 de octubre este entregamos libros que se hacen en formato madera los comenzamos a hacer en formato madera en la cárcel eh en la unidad 1 empezamos en Concar ahora estamos en la unidad 1 en la triple P este y allí hay un grupo de muchachos que muy esforzadamente desinteresadamente lo único que ellos cobran de todo esto es que les cuenten tiempo tiempo de pena pero ellos lo hacen gratis lo hacen por amor a la causa a la causa que es llegar con literatura a la escuela pública y que chiquitos de 4 o 5 años aprendan a leer con libros que nosotros escribimos eh eso está pasando es el 4 de octubre entregamos en el CEIP Consejo de Educación Inicial Primaria entregamos 10 libros a 10 escuelas diferentes ayer recibimos una noticia muy positiva eh alguien cuando empezamos este proyecto eh simpáticamente ¿no? no es que me lo decían negativamente sino que simpáticamente yo le decía vamos a llegar a la escuela pública yo se lo estaba diciendo en un patio de una cárcel y se reía y y viniendo para acá me mandó un mensaje porque ya está en libertad y le digo ¿te acordás de la escuela pública bueno ayer me pidieron los los archivos de la ballena Griselda porque la escuela pública va a hacer llegar estos libros a cada escuela de todo el país entonces inicial va a tener una ballenita Griselda para aprender a leer en todo el país y estas cosas pasan porque quizás un programa de estos no sé cómo llegaron a mí porque la verdad no teníamos ni idea ni ni soñábamos llegar a ser tan visibles como lo somos hoy pero realmente estamos emocionados y entusiasmados porque creemos que esto recién está empezando porque soñamos con que personas que están ahí creyéndosela que nacieron para ser ladrones o drogaditos o fracasados creemos que estos movimientos van a poder dar una una chance que se bueno se tiren al agua en cualquier sueño que les venga a la mente mientras sea positivo mientras de una mano a otra creo que eso es lo que nosotros estamos provocando Gabriel ¿qué ayudaría el premio destacados para tu finalidad? los libros se están haciendo en formato madera entonces se pirograban entonces el pirograbado es muy costoso son piezas únicas que demoran 10, 15 días en terminarse un libro se hacen pirograbados después se hace la literatura después se pinta entonces demora mucho hacer un libro entonces lo que a nosotros nos podría ayudar a poder llegar a todas las escuelas con libros de madera que el formato le despertó el interés por la lectura a los chiquitos porque ellos juegan con los libros los tiran los levantan y y la historia de Griselda que ellos se identifican porque Griselda llora y extraña a sus papás como los chiquitos se extrañan a sus papás cuando van al jardín entonces esto se nos hizo medio lento para poder producir más libros entonces fijate que en casi 8 meses pudimos hacer porque no solo contés lo que demora hacer un libro eso una semana para nosotros de trabajo en una cárcel son un par de meses un mes y medio por el horario porque a veces pueden salir a trabajar a veces no si hay conflicto bueno esto es una una logística bastante complicada si nosotros tuviéramos una máquina láser para que podamos dibujar los libros con la máquina o sea sería mucho más ágil y podríamos llegar con mayor cantidad de libros a todo el país y aparte tenemos más títulos tenemos como 8 o 10 títulos más podríamos producir más libros llegar a cada cárcel del interior en cada establecimiento podríamos poner un taller donde se armen los libros y se pueda distribuir a la zona en todo el interior también muy bueno bueno hemos conocido las historias como se dice habitualmente bien a los criollos de canto y de perfil si ustedes quieren replicarlas también pueden entrar a la página de destacados y allí van a conocer un poquito más nosotros sumamente felices y agradecidos y nos sentimos como decíamos al principio minimizados al lado de ustedes de verdad pero hay tiempo esto de alguna forma también se transforma en un concurso y hay tiempo hasta hoy a las 23.59 no dejes para mañana porque no tenés chance ahí está dice tenés que entrar a la página de tele12.com y ahí votar recordarles que si lo hacen vía mail tiene que venir la confirmación y ahí entrando y confirmando ahí sale el voto así que no se pueden votar a los cuatro hay que votar a los cuatro a los cuatro tal cual Martín quedaste afuera de la votación pero también sos un destacado y felicitaciones por eso un ganador impresionante ¿qué pasa con aquellos jóvenes que quieran acercarse a tu causa que quieran participar de esta lucha ¿qué pueden hacer? sí claro me quedo con destacado ayuda a difundir mucho es como un trampolín para llegar a más personas y que esto es como es actuar en conjunto y de una manera colectiva y de eso se trata el que se quiera sumar se puede sumar a todos los viernes en el palacio a las cinco de la tarde puede escribirnos en nuestras redes sociales Friday for Future UI o también el 29 de noviembre vamos a marchar en 18 y se pueden sumar buenísimo muchísimas gracias el agradecimiento a las empresas también que están colaborando con destacados y a toda la gente y este sábado recordarles este sábado es un programa especial tiene que ser un aplauso pero de pie señores felicitaciones Andrea Luciano Gabriel Martín muchísimas gracias vamos a la pausa ya venimos dale gracias